No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, aún no comprendes tu importancia. Apenas has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Nunca me uniré a ti. Si conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No. Yo soy tu padre. ¡No! ¡No! Ríndete, Buzz Lightyear. Te he vencido. No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, Buzz. Yo soy tu padre. ¡Noooo! ¡Noooo! Y ahora acabaré con usted. Pero antes de eso... ¡Au! Escucha. Hostia. Yo soy tu padre. ¿Me lo jura? No, la verdad no. ¡Blu! Yo soy tu padre. ¡Noooo! 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 Perdón. ¡Noo! T